Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, sé que lo dejé abandonado por un tiempito pero estaba estudiando, repasando y también viendo qué les puedo traer, ¿no? Pero este video es interesante, como han visto en el título, les voy a hablar si ya se suspendió la cuarentena en Brasil, cómo está la situación porque hay muchas personas que quieren saber Entonces, antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, que es muy importante y de suscribirte a mi canal, que está en la partecita de aquí, creo no cuesta nada, es súper grande, así que comencemos con el video Como han visto en el título, les voy a hablar si suspendió la cuarentena en Brasil, cómo está Brasil, qué está pasando en Brasil porque sabemos que tenemos dudas, ¿no? Entonces, no se ha suspendido la cuarentena no sé si todos saben, pero acá en Brasil, cada estado o cada departamento, como le decimos allá en mi país es independiente, o sea, el presidente sí lanza, ¿no? un decreto o algo, pero quien toma las decisiones de cada estado es el prefecto, que sería como el alcalde, vamos a decirlo, ¿no? Toma esa decisión por cada estado en cada estado que hay de Brasil entonces, acá en Curitiba, o sea, nosotros o sea, hemos acatado la cuarentena, ¿no? pero ahora están queriendo retomar las actividades que les voy a dejar un video acá como pueden ver, ese video que les mostré es un poco de lo que está pasando en la ciudad cómo se está comportando, cómo está volviendo hay circulación de auto están circulando las personas hay tiendas abiertas de ropa, de zapato, de todo, de comida, etc ¿están abiertos los gimnasios? sí, están abiertos todos los gimnasios pero están con restricciones o sea, hay que llevar barbijo no es que está abierto para todos para ya comenzar a ir todos, no hay que separar tu horario o sea, tienes que entrar al sitio web del gimnasio y aquí le dicen agendar o sea, apartar tu horario para ir el día para ir el día que vas a ir a entrenar y a la hora solamente se está pudiendo ir una hora exactamente entonces, yo no he ido todavía al gimnasio voy a esperar que un poquito se normalice se ha hecho un decreto que no me acuerdo muy bien exactamente pero por cada 100 metros cuadrados uno o dos personas no sé cómo es eso pero es más o menos así pero los gimnasios son grandes acá pero lo que he visto es que muchas personas aún no están tomando o sea, no están yendo al gimnasio si están abiertas todas las tiendas los shopping ya abrieron acá se está tomando las medidas no de tomar la temperatura usar alcohol en gel antes de entrar al shopping pero también las personas no están frecuentando mucho los shopping no se está pudiendo o sea, las personas que quieren probarse una ropa o algo no está permitido no está permitido agarrar o tocar cualquier objeto o digamos, una telefonía si querrás ver el teléfono no está permitido o sea, están esas medidas no se ha levantado la cuarentena sigue la cuarentena pero está un poco más leve o sea, se está permitiendo un poco más hay restaurantes o otro tipo de tiendas que están mandando su carta al prefecto que sería el alcalde para ver qué medidas ellos optarían para ellos poder reabrir sus tiendas o sus restaurantes y eso lo analiza lo que sería el prefecto entonces, están así pero antes de que haya esto la gente acá en Brasil circulaba o sea, circulaba normal no se ha catado tan rígidamente como ha sido en otros países por ejemplo, mi país Bolivia sí se ha catado se tenía que salir también con el número de tu carnet de tu identidad o sea, aquí no acá podía circular pero no estaban abiertos los shopping y los Ignacio solamente las farmacias y los supermercados pero ahora ya se ha abierto los shopping y se ha abierto los Ignacio pero con esas restricciones como les digo no es que todos pueden ir al Ignacio y entrar no, hay que el horario que hay disponible para que puedas ir creo que unas 30, 40 personas solamente están viendo una hora entonces se está tomando esas precauciones el transporte público siempre funcionó obviamente con unas medidas ahora está un poco más o sea, hay un poco más de gente porque la gente está volviendo a trabajar muchas personas han quedado desempleadas también han sido despedidos miles de personas acá en Brasil o sea, han quedado desempleadas totalmente yo estoy tomando las medidas antes de entrar a mi casa salir usando mi barrijo lavándolo siempre yendo solamente a lo necesario que sería ir al super porque aquí en Brasil todo es digital o sea, para pagar tus cuentas de agua de luz de teléfono de internet todo es por internet o por tu aplicación de tu agencia de banco entonces no necesitas ir allá si necesitas hacer algún papel alguna otra cosa lo haces también por a través de las aplicaciones que te da el gobierno acá en Brasil está el gobierno ha dado lo que sería un auxilio emergencial que es para ayudar a las personas que no tienen un trabajo fijo que ganan menos de mil o dos mil reales algo así entonces eso está ayudando a muchas personas acá en Brasil eso es para los brasileros que viven acá y también para extranjeros y personas que han pedido asilo acá en Brasil entonces esas son las medidas que está tomando el gobierno para amortiguar un poquito lo que sería la economía porque varias personas se han quedado sin trabajo como les digo entonces es una situación un poquito complicada porque Brasil es hermoso como todos sabemos pero la vida es un poquito elevada entonces es complicado si tienen alguna otra duda cómo se está comportando acá el gobierno siempre ha pedido que se suspenda en una cuarentena pero como les dije cada gobernador de cada estado está tomando esas medidas de prevención la mayoría de las personas están trabajando en casa en lo que se pueda trabajar en casa hay personas que trabajan en shopping esas son las personas que han estado un poco más afectadas porque esas personas la mayoría ha sido despedida de su trabajo lo que están saliendo son personas que de verdad necesitan trabajar o sea que su propio donde están trabajando les está pidiendo que vayan entonces eso en San Pablo hay muchos casos en Río en Ceará que es otro estado en el norte de Brasil entonces son unos casos complicados espero que les haya gustado este video un video un poco más formal informándole alguna que lo que está pasando acá en Brasil no olvides de dejar tu like de suscribirte a mi canal que es muy importante para mí no olvides de activar la campanita porque así YouTube te avisa cuando yo voy a subir un nuevo video muchas gracias nos vemos en un próximo video chao chao Chau Chau